Música Gracias y a propósito del Día Internacional de la Mujer un gran compositor, don Alberto Varo se inspiró en una hermosa dama le cantó su amor le cantó todo lo que sentía por ella porque ella se llamaba Hilda para todos ustedes, con gran cariño y para todas las damas Música Al pasar mi vida por caminos de tristeza este corazón no pudo más fui aquel que ayer grabó una historia por amor hoy solo me queda recordar pero al comprender que mi vida ya cambió fuiste linda tú mi tentación fuiste linda tú la que dejaste en mi ser onda de suspiración con sinceridad brindo esta canción llena de rencor llena de rencor de angustia inmortal ya no pienses más en el que te amó he correspondido a tu maldad ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición y a que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición donde estás isla de mi alma que no te atre idea y a que sin tu amor sin tu amor solo viviré p Con sinceridad brindo esta canción Llena de rencor, de angustia inmortal Ya no pienses más en el que te amó He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor solo viviré Por culpa de tu traición Ya que sin tu amor solo viviré Por culpa de tu Traición Y es la buena música que interpretan los embajadores de ayer, hoy y siempre de Ángel Urbina Con todo cariño para todas las mujeres Y es la buena música que interpretan los embajadores de ayer Subtitulado por Jnkoil